Una petición que pidió el acá, lo que dejamos grabada ya con la luz roja de San Marco Estamos preparando el tema, eh, para toda la racita, sí señor Vamos a complacer esto para allá, para el amigo Se llama esto así, hombre, dice ¡Nunca pensé, hombre! Vamos, pues, señor Eso, preparando este tema para todo el matrimonio, maestro Claro, acá le pidieron acá a nuestro amigo y hermano Domingo Valdivia Este, ya ves que tiene muchos amigos por acá Hoy que se encuentra aquí con nosotros Con Tecla Show Están solicitando esta melodía que yo no la traigo en el repertorio Pero vamos a tratar de complacerlo, para eso estamos Comparito, ¿cómo se llama? Nunca pensé para mi compadre William y mi comadre Mona por allá, hombre Para ellos, vámonos La aparición por allá, para todos sus tiernos Hombre, que vienen por allá desde Baja California Se llama Paloma Paloma Copetona